Chau, tú tripeas que eres el mismísimo Spider-Man, ¿tú me entiendes? ¿Qué sucede, gente? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos un unboxing de nada más y nada menos que de las zapatillas que usa el mismísimo Miles Morales en el videojuego de Marvel Spider-Man Miles Morales que salió el año pasado, gente. Un juegazo que tienen que meterle con todo. Y si hay un superhéroe que realmente sabe de zapatillas, porque no cualquiera sabe de zapatillas, un man que sabe de zapatillas, tiene que ser definitivamente Miles Morales. En el 2018 lo vimos luciendo unas zapatillas Air Jordan brutales, más unas Jordan 1, creo que se llamaban Origin Story, increíbles, que son estas precisamente en las que está inspirada esta figura. Y luego con el lanzamiento de Marvel Spider-Man Miles Morales, lanzaron, pues ya no Jordan, como que la guardan, como que dijeron, ¿sabes qué? Jordan no. Jordan déjalo en las películas animadas, esa que te gustó, pues brutal. Pero en el videojuego de Insomniacs dijeron, tiene que ser Adidas. No sé por qué, no sé qué pasó. En lo personal, me hubiese gustado que siguiera la tendencia de las Jordan, porque ya lo vimos con las Jordan, ahora verlo con Adidas es como que un poco raro, pero no por eso la zapatilla no está brutal. Y esas son las que les voy a mostrar el día de hoy, así que vamos a verla. Para empezar, me encanta el color, así que vamos a ver qué sopada. Wow, ok. Estas Adidas son de la silueta Superstar, recordemos que el año pasado, pues se celebraron los 50 aniversarios de esta silueta, o sea que forma parte también de ese aniversario. Vamos a ver los detalles, pero es importante resaltar que en el videojuego como tal, en Marvel, Spider-Man, Miles Morales, las zapatillas también son protagonistas. O sea, no es como que sale de fondo ahí, es que ponla ahí, ponla ahí de fondito. No, estas zapatillas, gente, salen de verdad en el videojuego. Hay un detalle que estoy viendo que sí veo un poquito diferente, versión del videojuego a la realidad. Y es que en el juego me parece, me parece, voy a poner imágenes aquí por si acaso me equivoco, o díganme ustedes, pero me parece que esta parte es un poquito más alta, es como tipo botín. No sé, se me da la idea que es tipo botín en el videojuego. Y aquí la vemos, la versión más normal de la Superstar, que tampoco me molesta porque este es el diseño original y también está, como les mencioné, formando parte de este 50 aniversario de esta silueta Superstar. Ok, vamos a ver los detalles de esta zapatilla. ¿Sacamos las dos? Sí, vamos a sacar las dos. Sí, vamos a sacar las dos. Me hubiera gustado, es que no sé, cuando yo compré la edición de las de Dragon Ball, me gustó muchísimo, y otras ediciones, me gusta muchísimo el elemento de que la caja sea temática a la zapatilla. Y cuando viene una caja así, sin tanto realce de lo que realmente es Spider-Man en este caso, pues como que me bajonea un poquito. Forma parte del unboxing, forma parte de la experiencia, y realmente me hubiera gustado que tuviera también el elemento, por lo menos que fuera negra y las rayas, o sea, o roja y las rayas negras, o sea, detallitos como ese, yo lo hubiera agradecido un montón, pero es azul, normal. No sé, yo las dejo ahí en el buzón de sugerencias porque pienso que sería súper cool. Ok, vamos a ver en detalle estas zapatillas. Como les mencioné, son las que salen en el videojuego, eso no hay duda, son las mismísimas. Y esta es una colaboración tanto de Adidas con PlayStation y la desarrolladora que es Insomniac Games, por lo que esto lo debemos ver reflejado en la zapatilla. Vamos a ver, vamos a revisar las etiquetas que están aquí. Aquí vemos, pues, Gamer Bears, específicamente estamos hablando de esta parte de los videojuegos en donde Miles Morales usa Adidas, no usa Jordan, sepa la película, ya lo entendimos. Soy 9 y medio, cumplo el 13 de enero, por ahí información. Como vemos, una zapatilla, pues, prácticamente roja, en su, digamos que prácticamente en su totalidad, incluyendo la suela, con detalles en negro, super cool, tanto en la punta, en la zona de los cordones, en los cordones, la lengüeta, las rayas de Adidas, y en la zona del talón en donde vemos plasmado así el logo del mismísimo Spider-Man con, pues, telaraña aquí a los lados, que se ve brutal. O sea, esto cuando te la pongas, va, la gente va a quedar, y es que, man, manito, la botaste, friend. Y es el detalle que más destaca de que son unas zapatillas de Spider-Man. En la parte de la lengüeta, pues, no vemos como que nada que diga de Spider-Man como tal, pues, lo vemos así que es en rojo, pues, la lengüeta en negro con esos detalles en rojo. Pero aquí en la parte de los cordones, en la zona de los cordones, sí vemos un detalle que sí me gusta muchísimo, sobre todo porque PlayStation siempre que ha lanzado sus zapatillas es como bien complicado poder tenerlas. Y saber que tienes unas zapatillas de Spider-Man en colaboración con PlayStation, pues, la hace súper especial. Y PlayStation ha puesto esta pequeña franjita que es como de goma transparente en donde el fondo se ve el logo de PlayStation en rojo. Un detallazo, me gusta, me gustan esos detalles. Ahora bien, en la plantilla vemos aquí la colaboración total, vemos el logo arriba en la parte superior de PlayStation, luego el de Insomniac Games, luego el de Marvel y el logo de Spider-Man que todos son en rojo, todos esos detalles en rojo, la suela, todo el resto de la zapatilla por dentro es negra. Y algo que no había visto muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, para meternos en ese detallazo, es que en la lengüeta, en la parte de atrás de la lengüeta, dice Marvel. Esto está súper cool. ¿Qué les puedo decir? Una zapatilla que me encanta cómo luce, me encantan los tonos, porque como mencioné anteriormente, no siempre tienes unas zapatillas en rojo y cuando te las combines, así que va a ser algo muy cool. Adicional que me gusta el precio, pues salieron en 90 dólares, y para hacer una edición especial, para empezar son una superstar, son de Spider-Man, ya en colaboración con PlayStation, en 90 dólares, me parece un muy buen deal. Claro, era complicado poder obtenerla, pero el precio está súper cool. Me las tengo que medir, no era algo que tenía contemplado, porque me las tengo que combinar ahora y ponerme como que bueno, vestirme, bañarme, mentira, me bañé, me bañé, pero lo que trato de decir es que tengo que ponérmelas, o sea, tengo que ver cómo me quedan y de repente salir a la calle a ver qué sopa. ¿Se puede salir a la calle? No, ah, cuarentena total. Bueno, para salir al patio de la casa. Monser, Joni, mira. O sea, me tripea un poco, sobre todo porque tienen el detalle en rojo y ¿sabes qué me gusta bastante? Que de repente cuando estás por ahí parqueado y estás, dices que, o sea, se nota que son las zapatillas de Spider-Man porque tienen la suela en roja. Me gusta, Boco. ¿A ti? La pantalda es muy linda. ¿Te la puedo poner con el pantalón negro? Pantalón negro. Ok, me voy a poner este pantalón. Vale, ese está bien. Sí, ese está bien. Chucha, ahora es que no me quedan. Sí, me quedan. O te vas a poner una vaina de Street Fighter, te volviste loco. O sea, igual, me las voy a mostrar nada más de este lado. Creo que se ve bien la combinación ahí. Ya me he cambiado de media tres veces. Importante, ¿eh? ¿Cómo te las ves puestas? ¿Para dónde vas, manito? Bueno, voy para la cocina. Bueno, ya vieron cómo me queda. Ustedes dirán, like, no like. Me gustó. Ya tripeo que debieron seguir con la vuelta de las Jordan. Yo pienso que sí y no porque, no sé, estoy como acostumbrado ya que todo me lo cambien. Entonces, no me molesta tanto, sobre todo también saber que tengo unas Adidas a un precio mucho más accesible y una colaboración que realmente vale la pena. No sé, me parece súper cool el deal y en 90 dólares, pues... También a Spiderman lo hemos visto con otro tipo de zapatillas. Mira, por ejemplo, en esta edición vemos que tiene unas zapatillas que parecen más trip como Converse. O sea, el man realmente sabe de zapatillas y no pasa nada. O sea, que no me molesta tanto que hayan cambiado a este estilo. Aparte que son una superstar y me tripea el color, la verdad. O sea, siento que... ¡Pah! Como que... ¿Me entiendes? Como que ese trip me gusta. O sea, cuando las ves así incluso que estás de repente y dices que... ¡Chau, tú tripeas que eres el mismísimo Spiderman! ¿Tú me entiendes? Las tripeo. Sinceramente me gustan. 90 dólares, buen deal. Yo las apruebo. Yo digo que están cool. Me gustaron. Ustedes díganmelo en los comentarios y nos vemos entonces en la próxima.